Este es un regalo de Enrique Álvaro Especial y de los parcelos de criminales para ustedes y espero que se disfruten de su show como yo me disfruto cada vez que me doy Gracias por ver el video 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 Quiero sexo, algo más de un tiempo, intentaré hacer que tu piel se erice Te cuento, te cuento, ¿para qué te cuento? Si cada vez que beso tu oído te quito el aliento Mientras miro tu silueta, me pierdo en tu cabello, tiene el largo perfecto para cubrir tus senos Y sin sonar un poco obsceno, me devuelvo a ello, es tan largo y tan bello, al ardo es placentero, tus pupilas se dilatan, ya tienes este juego y sabes que el único fin será sentirnos plenos y sin peros Me deslizó por tu espalda, si una curva en tu derriere, quiero quitarte la falda, te miro que a los ojos y te muerde sus labios, poco a poco quito tu fandio y ahora es innecesario, un ambiente precario, observarlo está de mal, la presión arterial, estoy a punto de estallar ¡Suscríbete! ¡Aaah! Te llega, omitiré la escena Camino por tu piel mujer Color canela Es un delixir de placer Que me envenenas Acércate un poquito a mi Cura mis penas Y es que te necesito aquí Calma la espera Calma la espera Calma la espera Calma la espera